Así está lo que les decía Así está esta idea de Demuélame esta Y luego atrás la imagen de Xochitl Que se parece un chorro Casi ni se ve photoshopeada Casi ni se ve en términos Pues de montaje ¿Verdad? Qué barbaridad, qué necesidad ¿Por qué tiene que caer en esas cosas? Bueno, y ahí está Demuelamente a los Xochitl lovers Pero al final Ni siquiera se sabían su nombre Ni siquiera se sabían su nombre Qué gacho Deberían de ponerle aquí Yo creo que es una persona que no se recuerda bien Soy Xochitl No me odies, soy Xochitl Algo así Ódiame más Xochitl, así como la América Algo, pero no No se ayudan No se ayudan Para nada, paranoia Pero bueno, pasemos a otra Esa es la otra cosa Que lo que ha desatado Todas estas inconsistencias Tropelías Metidas de pata De Xochitl Gálvez Que son un chorro Bueno, son interminables Desde que dijo que Ay, yo soy pobre Y digo Llega millonaria Gracias a las jaletinas Pues si eso Nadie se lo creen Nadie se lo creen Pues los del pre-ancho Porque de ahí en fuera está difícil Dice La casa Es una casa roja con lego Y ahí hay 850 mil Memes Es lo único que ha conseguido Ganar espacio Espacio Memístico De burla Sorna Y cotorreo Pero En ninguna manera Que nadie Nadie La está apreciando Y eso se nota En otros momentos Que ya lo veremos ¿No? Porque Es severas Apabullante Lo que le está ocurriendo A este personaje Que era El fenómeno Xochitl ¡Ja, ja! Ay, fenómenos Los de circo, amigos Exacto Pasemos Otras cosas Este sí es un personaje Que yo creo que es Tiene mucha credibilidad Jaime Maussan Sobre todo cuando llegó al congreso No sé para qué Le abrió al congreso Pero llevó Sus marcianitos Su colección de marcianos O sea Esos marcianos No los tiene Ni la Ni la Ni la Ni la NASA Y él sí los tiene Él los llevó a pasear Casi Ni se ven Así como 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 hechizos Y le aplaudieron Y todo Pero aún así Es más creíble Que todos los dichos De Xochitl Todos los dichos De Xochitl Bueno Palidece Enfrente a los marcianos De Jaime Maussan No es que Miren el tercer milenio Es mucho más Creíble Que tercer Que tercer Le grado No hay duda No hay duda De eso Ay de veras Señores Ayúdenme Ayúdenme Ayúdenles Échenles algo Ay Dios mío Échenme un tonto Esto es Lo peor de todo Esta encuesta Que es de Enroll Que es del periódico El País Y W Radio A los que no Vamos a acusar De López Obradoristas Ni mucho menos Pues dicen De veras Cómo le está La resia Que le está poniendo Claudia A Xochitl Galvez A Xochitl Galvez Y Samuel García Está muy cerquita De Samuel García Que no sé Tampoco es que haya Hecho un campañón Ni mucho menos Pues está muy cerca De hecho Hay otra Hay otra parte De la encuesta Que no No lo incluí Pero ponen O sea ponen A Xochitl Con Marcelo Con el PRD Con el PAN Con el PRI Con el América Las Chivas El Partido Demócrata El Partido Republicano Y el Barça Y aún así Aún así pierden Pierden de todos De todos Todos Frente a Claudia Entonces es un desastre No ha levantado O sea no ha levantado nada Le han metido a Xochitl Millones y millones Y millones Y no levanta No levanta nada No levanta un muerto No Esa Esa resurrección Y bueno Necesitas 450 exorcismos Trae al Padre Carras El exorcista Algo Pero ni así Levanta Esta persona Y el peor de todo Es la siguiente La siguiente imagen Vean Esto sí es terrible O sea ¿Qué opinión tiene De cualquiera De estas personas Muy buena Buena Mala O muy mala Adivinen ¿Quién tiene El máximo De muy malas? Xochitl Galvez Por encima Tiene a Eduardo Verástegui O sea A Dante Delgado Samuel García Es increíble No No solo empata Con Verástegui Lo cual ya Sino que además En esa materia De muy buena Y es en esa materia De mala Muy mala Toma la barbón O sea ¿Qué puede decir Alarraki Y los palderos Alarraki ¿Cómo van? Bueno Ya vimos Que ya hay un video Por ahí Donde Eduardo Videgaray Le pone Un patín En Sálvase a la parte Alarraki Porque Pues todo No haces mal Hablas Para tus cuates Cuatro cuates Y les taca O sea No No Es que Es terrible O sea De veras Si yo fuera Claudio 3X González Que no lo soy Porque me faltan Algunos millones Y un pequeño Un árido palacete Cubierto de mármol En las lomas Que está Que casi es vecino De Xochitl O sea Todo se conecta No Pues yo ya estaría Temblando O sea ¿Qué onda? ¿Cómo es posible? O sea Pobre Claudio La verdad es que no le ayuda Pues no terminó Ni la primaria Es un personaje Muy oscuro y gris Pobrecito La verdad Es como Pues es el clásico Este Mi rey Que no ha hecho nada Y digo Ay papá Quiero ser algo Ay pues te voy a comprar Unos partidos políticos A ver A ver si haces algo bueno Y no hizo nada bueno Porque el padre Pues era un malvado 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 Pues era el asesor fundamental De Carlos Salinas de Gortar Y Claudio X González Que si ese Si es malvado De corazón Pues es Como El conde Doku Pensemos más o menos Ya en Star Wars ¿No? Y El hijo Pues le salió chueco Le salió mal Pues era un reizazo Un Un Papalord Nada Pero bueno Bueno para nada Y entonces Pues bueno Comparte unos partidos Y va Y va Al Waldo De la Real Política A comprarse Al PRI Para el PRD O sea O sea Con los personajes Son los más ¿Qué más Que han tenido Que han tenido En la vida Esos partidos O sea Litito Moreno Se agarró Puro Puro cascajo Y él mismo Es cascajo Incluido Que nada más Va Va a medrar Va Va a buscar La maldad Va a buscar A ver Que quedarse Con los cambios A ver Que se roba A ver Que moldura Se lleva A ver Que placas Cambian Pues así es Él Y luego Marquito Cortés Que tampoco Es nada No es Naiden No es Naiden Es un bajocero De veras Yo creo que Estos tres personajes Con San Marito Son representantes Clarísimos De la falta De ácido fólico En su momento Sin duda O sea Porque No, no Danula Todo mal Todo chafa Entonces Claudio Debe estar Que se los lleva Patas de cabra Claudito Por supuesto Claudititito Y ahora Esta señora Le sale todo Chuec No, no Levanta nada Pobrecita O sea Es un Es una desesperación No, ya está Dices Ya ni te dan ganas De criticarla Pues ya es puro Ya lo hace Es la verdad Uno ya lo hace Pues porque Para practicar Como una especie Como ir al gimnasio O algo así Pero Ya no Ya ni divierte Cada vez Dice cosas Piores Cosas chafas Cosas de mal gusto Cosas Pues muy 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 de reguetoneros Hacemos otra onda Vamos a ver Vamos a ver Dices